Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy nos encontramos con Peter Villao. Él es estudiante de la carrera de Derecho de la UCSG. Muchísimas gracias, Peter, por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me alegra mucho poder compartir en este espacio y dar un poquito la opinión de los jóvenes y los estudiantes. Un tema bastante interesante el que se va a plantear el día de hoy, sobre todo porque hace poco estuvimos en las elecciones estudiantiles, pues bastantes conocidas en realidad. Y este tema del que hoy vamos a tratar es jóvenes estudiantes aprendiendo una política justa. Cuando hablamos acerca de la juventud participando en la política, Peter, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, yo creo que para mal, y hay que ser honestos con eso, a los jóvenes en los últimos años nos han dicho que la política es mala, que la política es sucia, que no te metas en la política, salte de ese mundo. Y la verdad es que esa es una de las cosas que yo decía, por ejemplo, en mis discursos, ¿no? Los jóvenes huyen de la responsabilidad, los maestros desertan del aprendizaje, y la sociedad se acostumbra a un resultado mediocre. Entonces yo creo que realmente desde la postura de joven no hemos recibido toda esa capacitación que necesitamos como para llegar a entender que la política sí se puede hacer bien. Entonces yo creo que hay que cambiar ese modelo, hacerle entender a la sociedad que si hay personas buenas, que si hay personas que quieren hacer lo correcto, y como dice el tema mismo, llegar a una política justa, correcta y más que todo eficaz. ¿De qué manera también se puede incentivar a los estudiantes desde la academia a practicar una política justa? Yo creo, Paula, que comentando las realidades sociales que se viven. Por ejemplo, nosotros quizás por tener la oportunidad de estudiar en una universidad privada, no conocemos la realidad de muchos otros jóvenes en el país. Quizás no nos hemos apersonado a conocer las realidades de las que viven las personas en los sectores rurales, en las diferentes partes del país, que no tienen el acceso o, por así decirlo, las ventajas que nosotros tenemos en esta parte educativa. Yo creo que concientizar un poco más al estudiante desde la academia, haciendo proyectos de vinculación, de servicio comunitario, que el estudiante se pueda apersonar a las personas que viven estas otras realidades, creo que va a generar mucha conciencia y va a hacer entender el verdadero sentido de la política, que no es realmente dar discursos o gastar dinero en campaña, sino más bien entender al otro, ser empático y tratar de ayudarlo en lo que más se pueda. Tenemos este concepto acerca de la política, tú ya lo mencionabas dentro de la primera pregunta que te hacía, un concepto que se ha establecido en base a lo que vivimos en la actualidad y que lo hemos vivido a lo largo de mucho tiempo. ¿Cómo también dentro de la universidad se puede fomentar a los jóvenes a participar dentro de una política que tienen idealizada como que si fuese negativa en realidad? Claro, mira, a mí me parece realmente excelente lo que vivimos en las últimas elecciones. La verdad es que ese sentimiento de ponerse una camisa, de lucharla, de, sí, van a haber como cualquier otro roces, conflictos, pero sanos, ¿no? Siempre que prime la diplomacia, la amistad, el sentido del por qué nos involucramos en esto, que es comprender que todos somos estudiantes, que todos tenemos las mismas necesidades, que todos tenemos los mismos derechos y que se entienda que esa representación tiene que estar fundamentada en eso. Primero, yo digo siempre, o sea, no de nada te sirve un título, de nada te sirve premios y tantas cosas si no tienes un buen corazón. Entonces yo creo que meterle un poquito el corazón a las cosas que uno hace y tratar de hacer buenas acciones es muy importante. ¿Y cómo se puede involucrar a las personas de la U en este tipo de procesos, por así decirlo? Creo que la evidencia más clara la pudimos ver ahora último. El hecho de ir a unas elecciones, tener un debate, el hablar de las realidades, el conocer a las personas. Yo creo que eso, y me atrevo a decirlo, quizás la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es la más fuerte políticamente a nivel nacional. Eso le da ese toque especial de involucrarse a las personas en esto. Y lo mencionábamos antes también, Peter, y es que hace poco estuvimos viviendo este proceso de democracia dentro de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cuéntame también, porque tú pudiste vivirlo de bastante cerca. Para los que no saben, Peter fue candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes. Cuéntame, Peter, cómo es también el vivir desde adentro todo este proceso electoral. Es una locura. Realmente, o sea, yo lo describo en tres palabras. Primero, gratitud. Yo la verdad es que estoy muy agradecido con todo lo que viví. Las personas que conocí, la entrega, el compromiso. Dos, la responsabilidad. Créame que es una responsabilidad gigante el cuidar cada cosa que dices, el cuidar cada cosa que hagas. Bueno, sí, como te iba diciendo, realmente, cómo viví esta campaña. Yo la viví primero con responsabilidad. Yo creo que es el cuidar cada detalle de lo que haces día a día, de lo que dices, de tu inteligencia emocional para entender ciertas cosas, adaptarte y también poder manifestarlas de manera correcta. Es muy importante. La viví también con mucho agradecimiento y alegría. La verdad es que las personas que me topé en el camino, digo yo, sin querer queriendo, encontré una segunda familia. Ahora ya pasaron las campañas y nos seguimos viendo casi que todos los días. Salimos, salimos a conversar, temas políticos como no políticos. Y yo creo que ahí te das cuenta, realmente, de lo que es importante en la vida. Que mucho más allá de un proyecto, conoces una calidad humana. Y yo creo que esa calidad humana es lo que debería prevalecer, como te lo digo una vez más, en la política. Porque es esa parte del corazón que uno tiene que ponerle a veces a los proyectos que yo creo que hace falta a nivel general en la sociedad. Y ponerle un poquito el corazón le da un factor diferencial, creo. Es importante también conocer qué hay detrás de cada candidato y cómo manejan su campaña y cómo es el después. Se conoce a uno como estudiante. Y saber que estas listas a veces están conformadas por estudiantes de distintas facultades que a veces no se conocían y se terminan conociendo por esto de la política. Podríamos hablar, tal vez, que la política es una manera de unir a la comunidad universitaria. Sí. De hecho, es una de las maneras. Porque yo creo que cuando hay una causa, las personas creen. Cuando las personas creen, comienzan a crear lazos de unión. Por una idea, por un proyecto, por un ideal. Y yo creo que eso es lo que nos mueve al fin del día como seres humanos. Cuando tú tienes un sueño, cuando quieres alcanzar algo y ese sueño que tú tienes lo compartes con alguien más y se enamora del sueño como tú te enamoras del sueño, comienza a haber un lazo y luego tú comienzas a conocer. Mira, ¿qué te diré? La virtualidad nos quitó tanto, durante tanto tiempo, que yo no había, en lo personal, no había tenido la oportunidad de conocer a más que unas 10 personas de otras facultades de la universidad. Y te digo que hoy por hoy conocía casi que todos los integrantes de una agrupación de la universidad. Conocía personas de comunicación, de arquitectura, de medicina, de todos lados. Y la verdad es que yo creo que eso nos hacía falta. Nos sigue haciendo mucha falta porque todavía no terminamos de salir de la pandemia. Y yo creo que eso es lo que le da ese espíritu de unión a la universidad católica. Yo creo que, o sea, mis papás estuvieron en la universidad católica. Por eso me metí en la católica. Y yo siempre escuchaba las anécdotas de lo bonito que era convivir en este espacio físico que al final del día uno termina estudiando, pero también termina encontrando a sus mejores amigos de toda la vida, a grupos de trabajo, etc. Y yo creo que, sí, en definitiva, la política es una de las maneras, más que nada por la causa, que hace que las personas se unan. Creo yo. Perfecto, Peter. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, seguiremos conversando sobre ese tema bastante interesante que hemos planteado el día de hoy. Así que no se despegue de UCSG Televisión, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Peter Villau, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Jóvenes estudiantes aprendiendo sobre una política justa. Y hay una pregunta que se me venía a la mente cuando leí el tema que planteabas, Peter. Y tú hablas sobre distintos tipos de personas que conforman la universidad y, en realidad, la comunidad en general. ¿Es posible tener una política justa cuando hay distintos tipos de personas conformando un mismo espacio? Sí, yo creo que sí. Me atrevo a decir que sí con certeza, porque lo viví. Entonces, yo creo que sí se puede, a pesar de que hay diferentes ideologías, hay diferentes líneas políticas, a todos nos une algo en específico, y es el hecho de que todos somos estudiantes. Todos, como lo decía hace un momento, tenemos las mismas necesidades, los mismos sueños, todos nos queremos graduar, pero, al mismo tiempo, antes de graduarnos, también todos queremos tener una bonita etapa universitaria. Yo creo que eso es lo que todos tenemos en común. Y, a veces, digo yo, sería bonito, sería ideal que ya no existan diferencias entre colores, entre banderas, entre partidos. Más que todo, que no existan diferencias entre personas. Cuando los estudiantes, y no solo los estudiantes, las personas en general, logren comprender que, mientras menos disputa haya, por intereses, por así decirlo, de cada línea, y en realidad tengan ese sentimiento en común, que somos estudiantes, somos uno solo, realmente, hasta que no tengamos todo eso de acuerdo al mismo tiempo, yo creo que no nos vamos a dar cuenta de que sí se pueden hacer las cosas justas, pero, por lo menos de mi lado, creo que sí es posible. Comparto mucho también la idea que nos planteas, y me parece bastante interesante, porque al fin y al cabo de eso se trata, el buscar el bien común de la universidad. ¿Es posible también tratar de decir que lo que se vive dentro de la academia en un futuro podría ser una política que sea practicada a nivel de ciudad, a nivel de país, si es que aspiro a ser político en un futuro? Bueno, en general, hablando de la posibilidad que tienen todos los estudiantes, yo digo que sí, o sea, realmente no creo yo que hay mejor escuela, por así decirlo, juvenil, en política, que como lo decía ya anteriormente, la Universidad Católica de Boyaquil, porque yo creo, y no lo digo yo, o sea, lo dicen realmente muchas, he tenido la oportunidad de ver otras elecciones en otras universidades, que son muy buenas, muy buenas, pero a mi criterio personal me parece que donde más se asemeja a la realidad política que se vive afuera, está en la Universidad Católica. El que quiere aprender, aprende, y toma cada cosita como un aprendizaje. Uno puede ir y simplemente ser indiferente, ponerse por ahí una camisa, y solo vivirlo, pero no aprenderlo, pero si uno realmente lo toma como escuela, se queda con muchos aprendizajes para una política de afuera. Y qué es lo que, por ejemplo, en mi caso personal, quizás, y me atrevo a decirlo, quizás es uno de mis sueños, quizás es un momento de hacer política nacional, quizás, no ahora, no lo pienso, la verdad es que ahora lo que quiero es terminar mi carrera, pero quizás en un futuro, y sin lugar a dudas, si llega a pasar, las campañas de la Universidad Católica me dejaron en una base fundamental. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Tú ya nos contabas un par de actividades como el debate, sé que tuvieron un debate con los demás candidatos en estas elecciones. ¿Cómo fue también esa experiencia de hacer que la comunidad universitaria escuche lo que tenías que decir? Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Al inicio es complicado porque, por lo menos por la virtualidad, no hay muchas personas que no te conocen, y tienes que plantearles a dudas el por qué me tengo que conectar una hora de mi día, escuchar un debate, si quizás no me gusta la política, si quizás no me interesan los partidos, pero yo creo que es un trabajo que se va haciendo. Las redes ayudaron muchísimo. De las actividades que tuvimos, quizás las más importantes fueron las redes, el involucrarse con el estudiante en toda la parte audiovisual, en toda la parte de conectividad, y poner esa chispita dentro de las personas, esa curiosidad de, ok, aquí está pasando algo, quizás algo que me interesa, y quizás por este motivo me voy a tomar una hora de mi día para escuchar el debate, que quizás tenga propuestas que me interesan. Entonces, entre las actividades más importantes y el debate, definitivamente el día de las elecciones fue una locura, una locura, por ahí cuando se podían fiestas, cuando se, o sea, digo, podían por la pandemia, y bueno, reuniones, conversatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia también de decir a los estudiantes que participen activamente en la política? Sabemos que sí, es verdad. Hay estudiantes que participan totalmente y súper metidos sobre este tema de la política juvenil, pero hay otros estudiantes que en realidad hay que estarlos acarreando para que quieran venir a votar, que hay que estarles diciendo que es obligatorio escoger a las personas que van a estar a la cabeza de todos sus derechos como estudiantes. ¿Cómo también darles este incentivo de que es realmente importante participar activamente dentro de la política juvenil? Mira, Pablo, ¿qué me he dado cuenta yo en mi corta vida que tengo? Y eso lo digo diciendo desde que tengo creo que 15 años, y es una realidad. Lamentablemente nosotros exigimos buenos políticos, pero no los preparamos. Y te hablo en general, tanto en la política universitaria como en la nacional, somos número uno para reclamar, para quejarnos, para decir no están haciendo las cosas bien. Pero si yo no me involucro como ciudadano, si yo no me involucro como estudiante, si no opino, si no veo, si no exijo como mi deber y como mi derecho como estudiante o como ciudadano del país o de la ciudad, no puedo pretender que las cosas se solucionen mágicamente. Entonces yo siempre digo eso. Si uno no está conforme con algo, no solo inconformidades, sino yo creo que más bien en vez de quejarse o decir pasa esto, pasa aquello, pasa lo de acá. Ok, hay este problema, lo conocemos. Vamos a sentarnos y vamos a conversar de la solución que se pueda dar. Porque dos cabezas sinceramente piensan mucho mejor que una juntos. Entonces ese quizás es el mensaje. No pidamos buenos políticos, no pidamos buenos representantes si no los preparamos o si al menos no nos damos el tiempo de involucrarnos para saber qué puedo hacer yo desde mi lugar como estudiante para aportar un granito de arena y mejorar eso. ¿Será tal vez que muchos estudiantes tienen desconocimiento acerca de esta participación política que tiene nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Sí, definitivamente. Eso es una realidad. O sea, nos dimos cuenta de eso. Había mucha gente que pasaron las elecciones y nos escribía y nos decía oye, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿Y cuándo lanzaron la candidatura? ¿Y cómo funciona esto? Exacto. Está bien. O sea, hay mucha gente que se considera apolítica. Aunque a mi criterio yo creo que nadie puede ser apolítico porque al fin y al cabo al final del día tú tienes una inclinación. Sea que votes o no votes, tú por ahí te inclinas por algo más. Entonces yo cuando alguien me dice no, yo soy apolítico, yo le digo no creo que seas apolítico porque no creo que se puede hacer apolítico. Quizás no vas a votar porque no te gusta, pero por una inclinación debes de tener. Y hay mucha gente que desconoce realmente. Yo creo que debería haber un trabajo periódico. No solo esperar a que lleguen las campañas para, ah, mira, la federación puede hacer esto, la asociación puede hacer esto. No. Es cuestión de que las representaciones que ya fueron escogidas, tanto en asociaciones como en federaciones, tengan ese trabajo de informar constantemente al estudiante. Que sepa, mira, nosotros hicimos esto, la asociación puede hacer esto, queremos hacer esto y necesitamos tu ayuda en esto, informar. Yo creo que hoy por hoy no es excusa no informar con la cantidad de redes que tenemos, así que yo creo que eso sí es una tarea que tienen todos los representantes de estudiantes, informar, porque hay mucha desinformación. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa. Al regresar seguiremos conversando con Peter, así que no se despeguen de la señal de UCSG Televisión. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este último bloque de su informativo Agenda Universitaria, conversando con Peter acerca de la política y lo importante que es también incentivar a nuestros jóvenes a participar activamente de ella. Y algo muy interesante que mencionaba Peter justo tras micrófono, que estábamos por acá hablando en el corte, él habla acerca de algo que le parece bastante importante dentro de la política y me pareció un punto que es bueno tocarlo y es la política como del sentido de pertenencia. ¿A qué te refieres con esto que me mencionabas? Mira, lo que yo quizás me di cuenta en estas campañas es como realmente hay personas que, y lo digo, no está bien, no está bien, pero llegan a querer tanto a un grupo de personas, llegan a querer tanto una idea, un partido, un color, que a veces tú los ves que no duermen, que están por hacer las tareas, están pasando mala noche, que muchas veces dan todo su sueldo, que a veces no les importa amanecerse dos días seguidos. O sea, hacen sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer por una causa, por un color o por una persona. O sea, yo creo en tal persona y por tal persona me voy a sacrificar a no duermo hoy día porque mañana son las elecciones y me voy a quedar hasta las seis de la mañana despierto y apoyando todo el día. Son cosas que generan un sentido de pertenencia, que cuando ves atrás dices, bueno, tengo algo por lo que vale la pena luchar. ¿Y por qué decía yo que es importante este tema? Porque si uno tuviera esa pasión que a veces uno tiene por la política en todas las áreas de su vida, por la familia, por los amigos, por la profesión, por el trabajo, por la universidad, yo creo que el mundo sería otro. O sea, cuando uno no solo se conforma con voy a hacer lo que puedo o lo que creo que es justo, no, sino que siempre doy un poquito más, aunque me sacrifique, aunque me cueste el doble, aunque termine agotado, siempre yo creo que se puede dar más, siempre se puede mejorar, siempre se puede entregar más y generas un sentido de pertenencia con algo que, a mi criterio, termina siendo una segunda familia. Algo importante y es la familia. Sabemos que muchos de los valores y es el lugar primordial para inculcar valores es desde casa y muchas de las razones por las que se crean políticos que no hacen las cosas del todo bien es por aquellos valores que tal vez no fueron inculcados en casa. ¿Qué tan importante es la familia al momento de crear los políticos del futuro? Ok, mira, en ese caso, a mi criterio personal, por lo menos para mí, mi familia es lo más importante que yo tengo. La familia no es lo primero, la familia lo es todo. Pero sé que quizás no todas las personas viven la misma realidad. Hay personas que tienen diferentes realidades familiares, diferentes realidades personales, pero sí soy consciente y tienes mucha razón en lo que dices. Los valores vienen de casa, principalmente, porque es el lugar en el que te crías, en el que te dan los primeros pininos de lo que es la vida. Pero luego llega un punto de tu vida en el que ya tú tienes que empezar a decidir. Porque también pasa al contrario. Puedes venir de una familia con valores integrales integrales que tú dices, me saco el sombrero. Pero resulta que al momento de que esta persona decidió estar en la política, tomó malas decisiones. Entonces, tienes los dos lados de la moneda. Y yo creo que depende mucho de la persona. Mucho de la persona. Porque así como hay personas que quizás no tuvieron una buena influencia en su juventud, lograron hacer cosas grandes. También hubieron muchas personas que, teniendo mucha influencia en su juventud, hicieron cosas malas. Entonces, yo creo que el punto de inflexión está en reforzar esos valores que ya tienes. Porque ya vienen desde que eres muy pequeño. Y entender que hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que el poder. Que hay cosas más importantes que la ambición. Que no hay nada más bonito que poder irte a acostar y dormir tranquilo. O ver que pudiste sacarle una sonrisa a él. Que cuando entendamos como seres humanos que eso es lo realmente, importante, yo creo que vamos a poner en práctica todos esos valores que a nuestras familias les ha costado tanto inculcar. Y quizás conseguir esos valores que muchos otros no les dieron desde pequeños. Pero que sí se pueden conseguir. Importante conocer esto porque son nuestro futuro y la política del mañana. Y había una pregunta que tenía para plantearte respecto al tema que hablábamos sobre cómo une facultades y cómo une carreras en la política. Hay gente que dice que muchas de las personas que se dedican a esto de la política universitaria tienen tendencia a ser de una carrera más que de la otra. Por supuesto, los de Derecho sabemos que participan activamente. Los de Medicina también es conocido que en la UCSG participan activamente. ¿Cómo es eso también de que hay personas que estudian Economía, que estudian Comunicación, que estudian Arquitectura, que poco a poco también van involucrándose dentro de eso de la política? ¿Qué tan importante es también tener como esta segmentación de distintas partes de la universidad dentro de una misma agrupación? A ver, eso es un tema muy interesante porque es verdad, normalmente la Facultad de Derecho siempre lanza un candidato, la Facultad de Medicina siempre lanza un candidato, por ahí también Economía son bastante políticos. Porque tradicionalmente han sido así, desde tiempos, desde que yo tengo conocimiento, que es así, desde que incluso mis papás participaban en política en la universidad. Pero yo creo que poco a poco se va diversificando. Yo creo que poco a poco se va entendiendo que aquellas facultades que a lo mejor tradicionalmente no participaban tanto antes, se dieron cuenta de, ok, yo también tengo derechos, yo también quiero participar, yo también quiero opinar, yo también tengo que estar aquí presente. Y es muy importante porque yo estudio Derecho, me encanta mi carrera, estoy enamorado de mi carrera, pero te puedo ser muy franco y muy honesto, en otras facultades he conocido personas más capaces que los que estudiamos Derecho en reglamentos, en observar el detalle del reglamento electoral, que los plazos, que esto de aquí. He conocido en otras facultades gente mucho más capaz de lo que yo creo que podría ser algún día en administrar, en plantear propuestas, en responsabilidad. No digo que lo dejen de ser en Derecho, me parece que está de lo más tradicional, de lo más correcto, de lo más justo, pero así también hay otras facultades. Y yo me llevé una grata sorpresa, y me quedé muy feliz porque conocí personas de todas las carreras, incluso de comunicación, conocí bastantes personas. Y yo digo, wow, cómo realmente a veces uno se encierra en su facultad y no abre los ojos y ve la realidad de otros lados, ¿no? Y el haber tenido esa apertura con muchos estudiantes de muchas facultades, yo creo que le da la misma capacidad y un valor agregado a todo esto de la participación política. Y para ir finalizando, creo que es importante también plantear ciertos puntos acerca de qué es lo más importante para conocer y para aprender a hacer política justa, Peter. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Primero, bueno, para los que son creyentes, yo creo que el mejor referente que uno puede seguir para hacer las cosas justas es a Jesús a través de Dios. O sea, Jesús es la mejor manifestación de lo que un líder debe de hacer. Es muy complicado llegar, es imposible llegar a ser a ese nivel de justo y correcto por nuestra condición humana. Pero creo que, por lo menos para las personas que son creyentes, ese valor espiritual que te impulsa a hacer, eso que a veces tú dices, no, sabes que no lo voy a hacer, o me da miedo, o no me atrevo. No, siempre yo creo, por lo menos en mi caso, que hay angelitos allá arriba que te están empujando y te ven y te dicen, no, este es el camino. Eso. Dos, la familia, como ya lo decía. Y tres, ser más empáticos. Yo creo que nos falta mucho, más que nada a los jóvenes, ser empáticos. Nos hemos acostumbrado a ver cosas tan malas y verlas como normal. Por ejemplo, la inseguridad que ve el país hoy en día. O la pobreza, que no está bien. Nos hemos acostumbrado a ver esas cosas desde tan pequeños y con tanta normalidad que hemos perdido la empatía, realmente. Yo creo que cuando nos comenzamos a poner en los zapatos de las otras personas y comenzamos a empezar a entender un poquito su realidad, el por qué le toca trabajar doble para pagar su universidad, el por qué le toca sacrificar sus fines de semana, el que viene de una provincia hasta acá solo para dar un examen o venir a dar las elecciones. O sea, cuando empezamos a entender el por qué cada quien vive lo que vive y comenzamos a tratar de ayudarlos un poquito en una acción diaria, comenzamos ya a ser políticos. Porque realmente eso es la política, es servir. Entonces, ¿cualquiera puede ser político? Sí, definitivamente. Todo aquel que le guste ayudar y todo aquel que tenga la predisposición de tener un corazón para poder servir al resto. Muchísimas gracias, Peter, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un gusto poder conversar y aprender sobre todo de ti. Muchísimas gracias a ustedes, Paula. Y bueno, un saludo a todos y muchas gracias por el espacio. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal universitario. Gracias. 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 Gracias.